Me parece muy bien la iniciativa de la alcaldesa Adela Román, de poner las comedores, porque así nos ayudan en esta situación tan difícil que nos hemos quedado sin empleo. Este programa que encabeza la licenciada Adela Román Ocampo ha sido bien recibido por la ciudadanía y por la gente más necesitada. Y el proceso es el siguiente. Nosotros tenemos marcas en el suelo de metro y medio de distancia para guardar la sana distancia. Entonces la gente se va acercando, va pasando, da sus datos. Tenemos una chica que está capturando los datos de las personas y después pasan con las siguientes chicas, que son elementos también de la policía turística. Y una le sirve las porciones del guisado, la otra le sirve las porciones del arroz, de los frijoles. Y ya por último pasa con una tercera chica, que es quien le da las tortillas, dependiendo del número de porciones que se le entregaron. La verdad es que están muy bonitos todos y todo está muy limpio. Y es que los policías también nos están ayudando para mantener el orden. Y agradecerle a la licenciada Adela Román, porque pues muchas otras personas ni nos regresan a ver a los que más lo necesitamos. Y ella la verdad es que está haciendo un gran gesto hacia nosotros. Recalcar que a todas las personas que nos visitan se les regala su cubrebocas y también se les provee de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Pues sí, a mí me parece una excelente idea, la verdad. Yo por ejemplo tengo hasta mi entenadita, la hija de mi esposo y este amo. Mi esposo está enfermo, pues yo vengo por ellos, pues ella se queda cuidándolos, yo vengo, pido comida para tres y sí, nos dan tortillas. La gente tiene una esperanza en sus ojos. Nosotros estamos muy agradecidos, CAPTA, la policía turística. Estamos muy agradecidos de poder participar en un programa tan noble, tan bien recibido. Y vemos que tienen la certidumbre de que el día de mañana van a tener alimento en sus hogares. Entonces es de reconocer este gran programa que lanza la alcaldesa de la Romano Campo.